Música ¡Dame mi hijo! ¡Me voy a dejar mi pan! 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 ¡Baseamos! Hay unos grandes ahí en el suelo. ¡No veo yo! ¡Anda traen esos grandes dos! ¡No veo! ¡Anda traen esos grandes! ¡Anda traen esos grandes! ¡Mira, mamá, de dentro! ¡Alzá los más grandes! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Papi, con el método gigante! ¡Mira, mamá! 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 Gracias por ver el video.